Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal. Azul, un ala del color del cielo, azul, un ala del color del mar. Así en el alta, aurora irracial, punta de flecha, el aureo rostro imita. Y forma estela al burburado cuello, el ala es paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Amén. 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 Amén.